A toda la gente que le gusta quemar, dice ¡Suscríbete! 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 Denme un minuto, me toque, yo no entro y me toca de nuevo Y este barrio va a representar el segundo rol en el tercero Que bajo mi infierno, a diario me llamo y me llamo Del diablo en tu tubo, rafañando todo mi muerto Si caigo de pronto, respeto, truco, que ya fuera me duele Y no hago preguntas, ni estar o preintero Llevas al infierno y le das a un perro Como lo que vemos siempre llega entero, respeto el terreno Soy un buen activo, calmado y sereno Y un dicho contra quien es el gobierno Para no rezar a su heredero, bonita, vencer ¿Ahí está un chuve? ¡Buenas chcules! Y si lo ver más diva, que hoy�트 el no costando ¡Suscríbete! ¡Más! ¡A 듯! ¡Manome carregado! ¡cje! ¡Gracias!